Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más Que me traigan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Si te cuentan que me vieron bien borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante Y el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que en este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque ya no lo quisiera Voy a morirme de amor Y clarito Y que dijeron salud compadre Para de hoy en adelante Y el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Cantaré por todo el mundo Porque sé que en este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor No voy a levantarme 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 Gracias por ver el video.